En las últimas semanas, la vida del cantante se llenó de escándalos. De ser el rey de la cumbia 420 a volverse noticia policial cada dos por tres. En un par de meses, los números se le dieron vuelta a L. Gante, cuya vida se llenó de escándalos y de conflictos desde que se hizo famoso, y lo llevaron a todos los programas de televisión. Hasta allí era un cantante de altísimo impacto en las redes sociales. Ahora es un habitué de las informaciones negativas, la última, un video donde se lo ve a las trompadas en su barrio y con sus propios vecinos. Las imágenes fueron difundidas por habitantes de la zona de General Rodríguez, al oeste del conurbano bonaerense, en el camino que une la ciudad de Buenos Aires con Luján, quienes creen que el muchacho se agrandó y ha tomado algunas formas altaneras en su trato para con los demás. Por el contrario, quienes lo apoyan dicen todo lo contrario, de acuerdo a su argumento. Él podría vivir en Dubái si quisiera, pero su deseo es mantener los orígenes y no cambiar su manera de ser. L. Gante tiene 21 años, está en pareja con la modelo Tamara Baez y juntos tienen una hija, Jamaica. En las últimas semanas se enfrentaron decenas de versiones de crisis y rupturas, a las que desmintieron sistemáticamente. La semana pasada, el muchacho subió un video adelante de un televisor donde estaban diciendo que en este momento, el cantante está siendo detenido. «Recién me despierto», respondió él, dando a entender que la afirmación no era cierta. Pero el video que apareció en las últimas horas, lo dio a conocer Telenoche, en Canal 13, no deja margen para las dudas, a L. Gante se lo ve aparecer, enfundado en un equipo de gimnasia gris, e involucrarse en una discusión callejera que se había generado unos minutos antes. No sólo se lo ve llegar y participar del embrollo, sino que además se lo observa aplicando lo que parece ser un certero golpe de puño, tras el cual sale de la pelea y es contenido por algunos allegados. L. Gante hace algún que otro esfuerzo por zafarse de esos brazos que lo sostenían, pero al menos en las imágenes que salieron a la luz no lo puede hacer. Quizás a algunos vecinos les dé envidia que le vaya bien, hay mucha gente que se fue de su barrio. Rodrigo, por ejemplo, reflexionó hoy Carmen Barbieri al ver la secuencia, mientras su panelista Estefanía Berardi le agregaba que él se está construyendo ahí una casa con jardín, una pileta enorme, dos pisos. Es una mansión, y yo creo que ese dineral que está gastando no lo va a recuperar nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.